¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Les saludo nuevamente a su amigo Frank Del Salseo de Frank, chicos Bienvenidos a otro nuevo video Chicos, en el video que les tengo el día de hoy Vamos a hablar de este ataque que está sufriendo El youtuber llamado TheGrefg Este caballero que estás viendo en tu pantalla Porque TheGrefg está siendo atacado Y spameado a muerte En su página de Facebook En su Twitter Y en su canal de Youtube Por un nuevo grupo que creo que se va a dedicar A atacar a Youtubers grandes Y están comenzando o quieren inaugurarse Atacando al Youtuber llamado TheGrefg Este Youtuber que cuenta con más de 3 millones de seguidores En su canal de Youtube En su página de Facebook Este chico creo que lo están intentando fastidiar Artar, llamarle la atención Y al parecer lo consiguieron Este nuevo grupo se hace llamar El Clash Illuminati ¿Y quiénes forman este grupo? Pues al parecer son un montón de niños Que también quieren formar parte de un grupo Muy parecido al de Legion Hall Incluso ya ha habido roces entre comentarios De los chavitos de Legion Hall Contra los chavitos del Clan Illuminati Yo creo que esto se va a descontrolar entre estos dos grupos Aunque Legion Hall ya tiene un historial aquí en Youtube Hemos sabido que Legion Hall cuando decide atacar Pues normalmente sus ataques dan mucho de que hablar Y generan mucha polémica Este nuevo grupo está intentando hacer lo mismo Atacando al Youtuber TheGrefg Tanto fue el ataque que le hicieron a TheGrefg Que TheGrefg se puso en contacto con el administrador de dicho grupo Pidiéndoles de favor que dejen de spammear su página de Facebook Pero obviamente lo que TheGrefg pidió fue totalmente ignorado Porque los chavos siguen spammeándole su página de Facebook Poniéndole imágenes pornográficas Imágenes gordas donde sale gente mutilada Que no sé cuál sea el objetivo real de poner este tipo de imágenes No sé si es para amedrentarlo o para asustarlo No lo sé Pero lo que sí sé es que llamaron ya la atención del Youtuber El Youtuber ya sabe que está siendo atacado por este nuevo grupo Llamado el Club Illuminati Según ellos dicen y argumentan Que le van a tumbar su canal de Youtube Que le van a tumbar su página de Facebook Que le van a tumbar todas sus redes sociales Según ellos van a hacer que TheGrefg desaparezca de la plataforma Cosa que yo veo muy pero muy difícil que se pueda hacer Ahora si estos chavales de este grupo logran conseguirlo Se van a ganar el respeto de muchísima gente Obviamente si logran hacer lo que están diciendo Que es desaparecer a TheGrefg de la plataforma ¿Qué opinas tú de este tipo de grupos que van saliendo de vez en cuando? Que quieren dedicarse a atacar a los Youtubers Y sin más que decirles como siempre Se despide todos ustedes amigo Prank del Salsero de Prank Y nos vemos en un próximo video blog Bye No matter how you feel today Tomorrow's on your way So get ready for the big show Your dream is coming and it's beautiful You're gonna show them all Go get ready No matter how you feel today B ¡Gracias!